Seguimos en agosto, seguimos en agosto, seguimos en nostalgia, pero qué lindo, para cerrar agosto y empezar septiembre, domingo, primero de septiembre, 19.30 horas, allí en la sala Hugo Balso, las entradas están a la venta por un montón de lugares, vos sabés que la Hugo Balso lo que tiene es eso, vos la podés comprar en cualquier tienda, la podés comprar por todos lados, así que no tenés chance. Tocata y fuga con nosotros. Ahora, vos sabés que siempre tratamos de terminar el programa para arriba, pero terminar el programa con la cosa más espantosa... No, Coco, ¿cómo vas a decir eso, Coco? ¿Cómo? Se llama la canción. Ah, la canción se llama la cosa más espantosa. La cosa más espantosa. Bien, señoras, señores, tocata y fuga. Mucho se ha hablado sobre la canción de protesta, todas pavadas. Nosotros, estudiosos del tema, hemos querido ahondar en la esencia misma de su propia estructura. Y tanto hemos ahondado que llegamos a lo más bajo de su propia expresión. Por lo cual, no tengo dudas que el cantante que les voy a presentar es su más fiel exponente. ¿Quién no conoce a Gerard? Señoras, señores, con ustedes, Gerard. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Gerard. Sabemos que sos un excelente músico y mejor persona, que has dado conciertos benéficos para diferentes organizaciones que se ocupan de los más necesitados. De ahí que seas muy querido por UNICEF, muy querido por Greenpeace, muy querido por el propio Cuerpo de Bomberos y hasta por la policía. Sí, requerido. Es verdad que para tu nuevo trabajo discográfico te has inspirado en otros músicos. Sí, es verdad. Me he inspirado en Banana, Purredón, en Perales, en Manzanero. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama el disco? Disfruta. ¿Y qué nos vas a dejar ahora? Bueno, les voy a dejar un tema mío que me pertenece en Letra y Música y que además lo hice todo yo, porque yo escribí la letra. Sí, 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 quedó claro. Claro, pero ¿cómo se llama? Gerard, ¿y usted? No, ¿cómo se llama la canción? Ah, la canción con la cual me siento muy identificado se llama La Cosa Más Espantosa. Sí, sí. Señoras, señores, con ustedes Gerard. Si me permite, en este tema lo voy a acompañar con la flauta. ¿Y usted sabe tocar la flauta? No, no, por eso digo, lo voy a acompañar con la flauta. Bueno, empiezo yo solo. Me olvidé de contar. ¡Un, dos, tres, va! No me mata la traición La guerra, el hambre ni la contaminación No me mata la crueldad La peste, la ignorancia o la maldad No me mata ser un perdedor Pasar por este mundo sin amor No me mata ir corriendo de atrás Lo que mata es No me mata ir corriendo de atrás Lo que mata es No me mata ir corriendo de atrás Lo que mata es Lo que mata es la humedad 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 ¡Bien! Gracias 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 Gracias.